Que Bonitos Ojos Tienes 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 Y mi hermosa Es mi maillete será Es mi maillete será Tu me tocamos un arroz Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Y que nada me traicionabas Cuando el día estaba ausente Cuando el día estaba ausente En mi pasión Con tus ojos me anunciabas Y que nada me traicionabas Y que nada me traicionabas Y que nada me traicionabas Y mi hermosa Y mi hermosa Y mi hermosa Es mi maillete será Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Y que nada me traicionabas Y que nada me traicionabas Y que nada me traicionabas